En pocos años los animales han pasado de vivir en espacios aislados, a compartirlo todo con nosotros. De ser los últimos, a ser los primeros. De ser solo animales, a ser ya un miembro más de la familia. Ahora, en la mitad de los hogares hay al menos una mascota. Su bienestar es una prioridad para nosotros. Por ello la veterinaria se ha convertido en una de las áreas que más empleo genera en nuestro país. El 90% de quienes se forman en el sector veterinario consiguen trabajo en él. Y hay algo en lo que todos coinciden. El trabajo que hacen cada día es su mejor recompensa. Fórmate con Campus Training y trabaja cada día lo que más te gusta. Campus Training. Comienza tu futuro.